Muchaquita de brusual Y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía Está en el verso llanero Aquí vivo de coplero el corazón te daría Y aquí vivo este coplero el corazón te daría Más información en el verso llanero Gracias por ver el video Llegamos a la línea de la campanita ¡Suscríbete al canal! Muchaquita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía Antioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Mata caramba por tu bien o por mi mal, pues si te digo recorrí la lejanía Mata caramba por tu bien o por mi mal Y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de complero el corazón te daría Y aquí mi voz de complero el corazón te daría